Bueno, en los últimos meses es como todos los años prácticamente. Arranca en el mes de enero y viene lentamente, digamos así, para incrementarse cuando van a empezar las clases. La gente siempre espera hasta último momento, esperando primero conseguir más fondos, ¿no es cierto? Y después por los retrasos que por ahí tienen las escuelas, van a entregarle las litas y le dicen que esperen. Y como hubo algunos cambios, como hubo algunos cambios donde los docentes empezaron a pedir un poco menos, bueno, las mamás recorren un poco y siempre terminan comprando a último momento. ¿Cómo la crisis se ha repercutido en el pique de compra de las personas? Sí, bueno, hay dos cosas. Uno es el tema de la inflación. La inflación, bueno, llevó a todo que los tiques, si uno hace así nominalmente, los tiques son mayores, pero si lo hace retrotrayendo a años anteriores, uno se da cuenta que las compras son menos. O sea, los importes por ahí son un poquito mayores, pero las cantidades compradas son menores, ¿no? Eso es lo que nosotros lo sentimos, ¿no? ¿Cuáles son los productos que más se han comprado a las personas? ¿Cómo ha visto la variadora en el tema de las compras? Y bueno, el tema de las segundas marcas. Eso es lo que la gente está apuntando todo. Antes eran las marcas líderes, ¿no? Que son las que siempre son más caras, ¿no? Que aparecieron varios productos. O sea, siempre, en realidad siempre existieron productos de otras marcas que son de buena calidad, pero que la gente siempre prefería las marcas más conocidas. Hoy la gente está cambiando un poco ese hábito y recurre a esas segundas marcas porque ve que también son de buena calidad. Antes por ahí, porque la economía le permitía, no se fijaba directamente en la segunda marca. Hoy sí tienen en cuenta y al ver la calidad similar o igual a la de la primera línea, digamos, están haciendo la compra en ese segmento, digamos. Con respeto al año pasado, las ventas bajaron bastante por el tema del pase de Paraguay y todas esas cosas. La gente busca más ofertas, se tiran más las segundas opciones. Los zapatos más caros de venta ahora llevan más zapatos de oferta, de 500 pesos, de 400, así. Cuéntame, ¿cuáles son los productos que tú has visto que están siendo más demandados ahora? ¿Cómo? Los productos que están siendo más demandados. Y zapatillas, los colegiales que llevan náuticos, con cordón, sin cordón, esas cosas son los que más llevan ahora, mochilas, esas cosas. Zapatillas colegiales de 400, 500 pesos, esos son los que más salen ahora. Y llevan mucho con tarjetas, eso es lo que más llevan. Voy a preguntarte nuevamente eso, ¿cómo es el sistema de compra? ¿Cómo has visto? ¿Tú crees que los programas están beneficiando? ¿Tú crees que los diferentes programas que tenemos están beneficiando al consumidor? Y sí, llevan mucho con, como te dije, con tarjeta, crédito, esas cosas. Y los efectivos son muy pocos los que entran en cosas. Pero con tarjeta llevan muchísimo. Eso son los... No, tenés con tarjeta, tres cuotas sin interés, con visa, con todas las tarjetas. Para nosotros fue un poco poca, digamos, la venta. Por ahí este año se notó mucho que los padres optaron por otras opciones fuera, digamos, de lo que nosotros, por ejemplo, siempre comercializábamos mochilas de la línea Jansport. Y este año realmente por los costos no fueron muy pedidas. Vemos por ahí, digamos, que hubo una merma importante en lo que significa por ahí a lo que eligieron para el momento, ¿no?, de la compra. Digamos, se libró de las primeras marcas a los programas. Sí, sí. Y lo que sí por ahí, bueno, trabajamos, digamos, seguimos trabajando, porque eso siempre está incluido en las listas escolares. Son los juegos didácticos, los libros de cuento. Pero ya tanto las mochilas, por ahí que es algo más importante, una compra más importante, sí, se cambió por ahí. Los padres buscaron otras opciones, por lo visto. ¿En el tema de precios? Sí, por el tema de precios, porque esa marca, justamente, por ejemplo, es de importación, ¿no? Y, bueno, nosotros siempre tratamos de trabajar con las primeras marcas, pero justamente por un tema de calidad, ¿no?, de ofrecer por ahí la mejor calidad. Pero vimos que este año sí hubo una merma en eso, en esas compras. En el caso, digamos, de los didácticos, ¿cómo han visto ustedes la demanda? ¿Están también cambiando, digamos, a materiales más pequeños? ¿Cómo han visto? Buscan, por ahí sí, algo simple, ¿no? Siempre, como decía, en las listas está pedido para los chicos, todos los jardines, siempre les piden un jueguito didáctico, o, por ejemplo, un juego de ladrillitos, un juego de ollitas, que tienen que llevar. Entonces, ahí se trabajan todos juntos los chicos, hacen su salón de juegos. También buscaron, por ahí, cosas más económicas. Siempre lo más económico. Si hay diferentes cantidades, bolsitas de ladrillos, por ejemplo, hay diferentes cantidades de piezas. Bueno, menor costo, ¿no? Así. No, bueno, menores que el año pasado, sí, porque... Pero no solamente por eso, sino también porque hay más casas de uniformes, hay más gente que está produciendo de manera alternativa, muchas costureras por ahí en sus casas, hacen una prenda muy económica, y mucha gente accede a eso porque los precios, claro que cambiaron. Pero sí, de hecho, seguramente que también se compra un poquito menos de comida, o comida de menos calidad, pero hay que comer igual.